No creas mi vida que es mejor así No escuches nada, no digas nada Dame una llave de tu vida a mi La otra guardala, la otra guardala Nena cuando yo te conocí Sentí que perdí mi vuelo normal Y ahora cuando al fin logro salir Cerquita de ti tengo que rondar Y ahora cuando al fin logro salir Cerquita de ti tengo que rondar Mi vida es tuya sin más condición Sin ser tu novio pero te la entrego Quien me prestara una amplificación Potente y grande que se oiga en el cielo Pa' abrirme el pecho y gritar con valor Y que me escuchen en el mundo entero Mi dije de amor así es que le llamo Porque magnetiza el alma de un hombre Tengo que tener cuidado conversando Si no repetido digo su nombre Es dulce, bonita Su pelo, su risa Y luces tan lindas Es una mujer en la vida Sorallita, adorno de tu tierra Oye reinita le dije una vez Con un vestido me gusta verte Y si lo llevo es porque sabe bien Que estoy ausente Que estoy ausente Es descomplicada y tan formal Seria y natural Para proceder Creo que mi mamá es tanto rezar Para mi especial Me la mando hacer Creo que mi mamá es tanto rezar Para mi especial Me la mando hacer Un almanaque calle por ahí Y que los meses en serie acusaba A ojos cerrados a ver donde quedaba Y un 19 de marzo leí Porque mi dedo esa fecha mostraba Precisamente un día grande pa' mi No fue mi pasado de los mejores Yo temo que algo te digan por eso Que te hablo de amor porque ese es mi hobby No saben que tú cambiaste mis tiempos De negro la he visto Y es linda lo mismo Tu pelo de niña Que una calaguala te envidia 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 Gracias.